hola chicas y tú ya sé ruby y sus aventuras como ven el día de hoy está con mavera alemán mucho gusto el canal de ruby sus aventuras la visitamos quién tenemos el gusto esta mañana con carmen mucho gusto del canal de ruby sus aventuras andamos visitando andamos conociendo por acá yo recuerdo cuando vi a esta escuela que era una casona como decía antes aquí era un cacer en con que hacía la gente así era conocido por cacer en con era un cacer en con de nuestra escuela que antes dicen que más antes había sido una molienda a una molienda esta es una verdadera aventura amigos agárrese bien ruby y no tenga miedo y acá las pilas bueno y aquí están las pilas amigos acá es la famosa pila amigos por acá le mostramos la verdad que estaba estaba pequeño recorrido hemos caminado unos 10 15 minutos aproximadamente este es el vertiente que le dio vida todo primavera hay gente a traer agua desde la ceiba porque este es el vertiente más fuerte que había acá en el lugar vamos a recordar los viejos tiempos veamos vamos a don raúl ahí se va a echar una guacalada de agua no es guacalada no es sombrerada una sombrerada vamos a ver oh chica que bárbaro don raúl la verdad amigos oh chicas este este blog la verdad que es un es una aventura muy 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 bonita hola chicas y tu ya se robin y sus aventuras como ven el día donde estamos en cantón primavera caserillo primaverona primaverona por acá nos ha invitado un amigo a que vengamos a conocer este lindo lugar acá en santa amigos acompáñenos a una nueva aventura amigos bueno amigos ahí mencionarles que por acá hemos venido con un suscriptor por acá él nos ha hecho la atenta invitación que vengamos a conocer este lindo lugar acá en santa ana así es de que por acá les vamos a dejar estas imágenes amigos para que ustedes puedan conocer en la actualidad cómo se encuentra este lugar primaverona amigos bueno amigos por acá les vamos a mostrar cómo se encuentra en este lugar por acá se encuentra rubí comprando buenos días buenos días este con quien tenemos gusto esta mañana mavera alemán perdón con mavera alemán mavera alemán mucho gusto el canal de rubí sus aventuras la visitamos por acá andamos documentando cómo se encuentra en la actualidad este lindo lugar verdad este cantón primavera caserío primaverona verdad por acá andamos documentando y estamos apreciando lo que es este la venta cita para hacer una invitación también nuestros amigos para que la busquen acá y le puedan venir a comprar usted está ubicada frente a la escuela rafael paz fuentes verdad que tenemos conocimiento con la escuela muy antiguo verdad ya por ahí el amigo ya nos va a explicar parte de la historia de esta escuela ya nos va a narrar por ahí un poco y vamos a seguir caminando por acá mucho gusto madre mucho gusto gracias vamos a visitar acá a la amiga que ella tiene venta de frescos venta de fruta venta de de chicharras así de que buenos días mucho gusto con quien tenemos el gusto esta mañana con carmen con carmen mucho gusto de canal de rubí sus aventuras andamos visitando andamos conociendo por acá así de que igual dejar de dejarle la invitación a todos nuestros amigos para que la vengan a visitar acá y le puedan venir a comprar de estos ricos frescos que usted los prepara verdad por acá la amiga tiene fresco de tamarindo en este momento así de que por acá les dejamos la invitación para que la puedan visitar algún saludo que usted le quiera mandar a alguno algún familiar que se encuentre lejos de por acá no ninguno pero bueno así de que ha sido un gusto gracias feliz día y bendiciones bueno vamos a ir caminando por acá y aquí les voy a mostrar amigos acá la entrada principal del complejo educativo presbítero Rafael Paz Fuente una escuela que tiene mucha historia acá en este lugar amigos así de que ya nos vamos a acercar ahí con el amigo para ver que nos cuente un poco de la historia de este lugar vamos a ver bueno amigos por acá con nuestro queridísimo amigo don Raúl nuestro suscriptor por acá nos va a hablar un poco de lo que es la historia de este centro escolar él por acá fuera de cámara nos estaba explicando una historia bastante interesante pero por acá lo vamos a escuchar amigos por acá lo vamos a escuchar este amigo cuéntenos un poco de esta historia que tiene este centro escolar desde aproximadamente desde que año viene funcionando y cuál es la trayectoria que ha tenido esta esta escuela amigo yo le puedo yo le puedo este contar la historia de esta escuela de lo que yo de la edad que yo tengo entendimiento que es lo que recuerda don Raúl yo lo que me recuerdo cuando vine a esta escuela era una 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 casona como decía antes aquí era un caserencón que hacía la gente así era conocido por caserencón era un caserencón donde era esta escuela que dicen que más antes había sido una molienda ah una molienda una molienda ajá después dicen que vinieron unos en una guerra que hubo no sé qué años y que estuvieron unos soldados no sé cómo le decían en ese tiempo el ejército el ejército fue en la famosa guerra civil don Raúl no sé eso no sé porque ya no sé era civil o qué correcto así le digo pues que aquí esta escuela la fundó el padre el predictor Rafael Pasfuerte por eso el nombre él lleva lleva el nombre de la escuela por eso es que ese nombre tiene la escuela es el nombre tiene la escuela dicen que empezó porque aquí arriba había una señora que daba clases se llamaba la mía Teófila Estupinian ah correcto que incluso todo el que tenía que ir a esta escuela tenía que pagar con Daniel Teófila que era el Kindergarten que le decía ella en el tiempo ah que dato importante y yo en el 1962 primero fui donde ella para pasar aquí a la ella le daba un certificado con papel de empaque para que lo lo que interesante ese dato amigos que lo que lo que lo que lo acreditaba lo acreditaba que ella había pasado por el Kindergarten ajá era una señora pues que era una profesora retirada retirada de aquel tiempo y así yo no puedo yo cuántos años tenía ni que vaya retirada le entiendo entonces lo que lo más interesante de esta escuela es que aquí venía era como yo lo yo lo comparaba en aquel tiempo más un poco años atrás ¿verdad? este que era como el INSA de Santa Ana porque venían alumnos de todas partes porque la escuela tenía sexto grado en aquel tiempo en aquel tiempo 1964 venían mire yo tenía unos familiares aquí por la ISU este Cantón Las Aradas amigos de aquí de Concepción de Natividad que no está no está cerca son lugares bien retirados aparte de eso los alumnos traían su almuerzo unos iban a comer donde los amigos otros comían así helado porque los horarios en el tiempo de las clases eran de 7 de la mañana a 12 del día correcto y de 1 a 4 de la tarde eran 8 horas y que por lo general venían de bien retirados todos los alumnos venían de retirados ahí en la como se llama en la escuela había un palón de amate que algunos alumnos algunos compañeros se subían con sus cuchumbitos de frijoles ancochados o frijoles fritos tortillas y ahí en las comillas me entiendo pero con el tiempo no puedo recordar en qué tiempo la votaron esta escuela porque decían que eran unas paredes que daban era un atentado fue que le empezaron a remodelar ya cuando lo remodelaron fue que llegamos como se llama al noveno grado ah que bien después poco a poco se fue la fueron la fueron aumentando la fueron la fueron repodelando y el día puedo decir hoy en día doy yo fe y testimonio de que aquí esta escuela es una de las mejores escuelas cantonales que hay incluso hoy estamos hablando de mil novecientos sesenta mil no perdón dos mil veintitrés y hace como unos veinte años o no no recuerdo exactamente pero hoy aquí hay bachillerato ah que bueno que dato bastante importante si aquí hay un bachillerato que cualquiera aquí porque no en todos los cantones existe un bachillerato no 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 en todos los cantones existe un bachillerato correcto para mí tiene una historia grandísima si correcto lo que yo conozco y lo que usted recuerda lo que ella vivió también es la historia que nos cuenta acá el amigo bueno entonces vamos a seguir caminando por acá para seguir conociendo lo que es el cantón primavera primavera primaverona vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando amigos bueno amigos por acá vamos a recorrer sobre la calle principal del caserío primaverona por acá nos dicen que es el como se llama este lugar vamos a ver don Raúl como se llama este lugar me dijo acá este es el convento de la iglesia santa isabel de hungría acá es el convento santa isabel de la parroquia santa isabel de hungría que dato bastante importante y allá está la iglesia católica o sea este es el convento de la iglesia el convento ajá este fue construido si no me equivoco unos 5 años aquí la iglesia sí la iglesia tiene una historia aproximadamente lo que yo sé de 68 años 68 años aproximadamente lo que yo tengo no porque ya existía ajá que bien que bien cuando la fundaron no sé porque dicen que era una casa también antigua ajá en aquel tiempo vino un padre eso sí lo vio también unos misioneros que vinieron de no sé si de Alemania puede decir ajá que aquí vinieron pero en ese tiempo en este lugar no había agua potable no había luz eléctrica sí no se contaban con esos servicios básicos no se contaban con servicios básicos entonces desistieron de de la parroquia ajá era servilla muy muy incómodo ajá y cuándo son las fiestas patronales acá aquí hay una que hacen cómo se llama el en marzo y una en en noviembre son dos al año son dos al año bueno amigos por acá les dejamos estas imágenes por acá es la iglesia católica para que todos nuestros amigos puedan apreciar cómo se encuentra en la actualidad ya que no todos tienen la oportunidad de poder este conocer actualmente cómo se encuentra este lugar y por acá les dejamos las imágenes amigos vamos a seguir caminando entonces vamos a seguir caminando acá con nuestro amigo bueno por acá amigos este acá nuestro suscriptor nos va a llevar a conocer un lugar conocido por la pilona verdad don Raúl por la pilona se conocía antes pero cuando se iba a tener agua incluso no había no había pila pero así se conocía ajá por la pilona así era conocido los chorros públicos los chorros públicos ahí estaban ahí estaban también ajá diez minutos diez minutos diez minutos diez minutos diez minutos vamos por la carretera calle principal que había antes ahí que ya no era calle son unos veinte minutos veinte minutos ahí para para que ustedes sepan amigos este cómo está un poco retirado este lugar pero acá anda el canal de Ruizos Aventuras una vez más conociendo las diferentes colonias las diferentes avenidas los diferentes barrios y este día pues andamos en este lindo lugar Cacerío Primaverona, verdad don Raúl? Cantón Primavera, Cacerío Primaverona que para mí les digo es uno de los lugares más bellos de Santa Ana porque aquí es donde vivo yo hombre, aquí disfruto la vida yo, correcto aquí se disfruta la vida, por acá está el camino no sé, si aquí ya me he perdido también, pues yo tengo tiempo ya vamos a preguntar, porque preguntando se conoce Roma, verdad? donde vamos a Tajo aquí? y acá es una propiedad don Raúl? si, otra propiedad, oh chicas que bonita aquí, miren amigos, aquí les dejamos estas imágenes, aquí está la guardería aquí hay una guardería, hay una guardería les vamos a mostrar por acá donde queda la guardería por acá les vamos a mostrar amigos, aquí la entrada de la guardería, acá para aquellos amigos que si recuerdan que acá hicieron su parvularia, les dejamos esas imágenes y por acá, apreciando amigos estas lindas viviendas que hay por este lugar yo, 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 yo sé que más de algunos que vean este video aquí se va a recordar porque aquí en este lugar, les digo, visitó vivieron alumnos de todas partes correcto del cantón y fuera del cantón también ajá, que excelente que excelente así de que por acá seguimos caminando amigos y acá les vamos a dejar estas imágenes de esta zona vegetal por acá así es amigos por acá les dejamos estas lindas imágenes para que todos nuestros amigos que se encuentran fuera de nuestro país recuerden su infancia de mi cantón si, correcto así es un lindo lugar que andamos conociendo por acá con nuestro amigo suscriptor bueno amigos por acá vamos a aprender esta aventura por acá andamos amigos vamos a ir a conocer las pilonas perdón Raúl las pilonas un lugar muy tradicional que fue acá en este lugar ya que antes pues no había como nos cuenta el amigo no había servicio de agua potable así de que este lugar era donde anteriormente todos los lugareños venían por acá así de que acompáñanos amigos en esta nueva aventura aquí andamos conociendo este lindo lugar por ahí va Rubí por acá traemos también a Ezequiel emprendiendo una nueva aventura amigos así de que por acá los traemos a conocer amigos bueno amigos por acá seguimos nuestra ruta acá si ustedes pueden ver en una zona una zona verde amigos así de que aquí andamos en esta aventura amigos acá andamos les vamos a mostrar por acá hay una quebrada amigos esto de acá es una una quebrada allá adelante va nuestro amigo Raúl él es nuestro guía en esta aventura amigos vamos a ir a conocer las pilonas por acá está nuestro amigo por acá adelante llevamos a nuestro amigo por acá nos viene enseñando el camino hay que poner bien los pies en el piso Rubís con cuidado ahí con cuidado allá adelante va nuestro amigo esta es una verdadera aventura amigos agárrese bien Rubís agárrese bien no tengan miedo hablamos de espacio por acá mostrarles amigos esta verdadera aventura acá nos dirigimos hacia las pilas amigos acá mostrarles que el camino está cortado pero por acá nos estamos reinventando por allá va Raúl con Rubís acá nos estamos reinventando amigos para poder pasar sobre este lado acá les mostramos amigos acá el paso está cortado es una quebrada pero por acá vamos a caminar amigos por acá vamos a ir caminando bueno amigos por acá ya logramos cruzar si se fijan acá es un tronco bastante bastante ancho aproximadamente de poco menos de medio metro y por acá seguimos amigos por acá seguimos allá va Ezequiel con nuestro queridísimo amigo don Raúl nuestro suscriptor nuestro guía por acá nos ha traído conocer esta bonita aventura amigos hoy hemos dejado la ciudad hemos dejado las calles y acá las pilas bueno aquí están las pilas amigos acá es la famosa pila amigos por acá les mostramos la verdad la verdad que estaba estaba pequeño el recorrido hemos caminado unos unos 10 15 minutos aproximadamente es el vertiente que le dio vida toda primavera que bien es el vertiente más fuerte que había acá en el lugar voy a explicar por acá amigos hay una galera donde vi chorros y pilas y lavaderos y la gente en la mañana aquí hay una pila de lavaderos y este tipo estaba tapado que se limpiaba hay una tudrilla por ahí el vertiente no está aquí lo que está arriba con un tubo llega aquí cada mes se limpiaba porque les llegan unas cojas de raíces como quieran pasta y abajo estaban los chorros públicos que era dos chorros acá y dos aquí a este lado y para acá estaban los baños servicios que más no solamente lo que había para cada persona había un baño lastimosamente pues cuando vino el proyecto de agua potable aquí a primavera quedó abandonado y se robaron todo se perdió todo me entiendas solo acá nomás el recuerdo por eso que aquí es un recuerdo no más don Raúl acá es un recuerdo nada más amigos aquí no se puede estar correcto como ya tiene servicio de agua potable ya la gente ya ni viene acá muy bien solo viene cuando andamos nosotros aquí solo a recordar a recordar que está a toda primavera a toda primavera venían de Santo Tomás como se llama como corrido estaba cerca pero además cerca aquí por la calle sí correcto una gran historia acá yo venir aquí le digo siento una una nostalgia don Raúl no sé qué es lo que siento sí correcto de aquí de aquí bebí agua desde chiquitillo correcto por eso que hoy entendemos por qué usted nos trae a conocer acá por eso porque es un dato bastante importante verdad que hoy en día se ha perdido se ha perdido correcto veamos veamos vamos a don Raúl ahí se va a echar una guacalada de agua una sombrerada vamos a ver oh chica que bárbaro don Raúl la verdad amigos oh chica este este vlog la verdad que es un es una aventura muy 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 bonita la verdad acá se encuentra nuestro amigo refrescándose para este calorcito mencionarles que ahorita son las doce y media de la tarde amigos así de que esa es la razón por la cual nuestro amigo suscriptor se está echando agua son las doce y media de la tarde estamos en lo mejor del sol para recordar así y para recordar verdad estoy retrocediendo el tiempo estoy retrocediendo sesenta cincuenta y estoy retrocediendo sesenta y dos años sesenta y dos años está retrocediendo oh chica excelente 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 por la vereda donde los venimos no sé si van a ver el video está pegado donde era la niña Romel Leandro porque aquí nos atamos más rápido de la vuelta por la calle era el doble de tiempo era el doble de tiempo pero si no no es una aventura don Raúl si nos venimos por la calle no es una aventura correcto y cómo le ha parecido esta aventura Rubí para mí lo sentí un poco peligroso un poco peligroso y ese quién está súper divertido ajá está súper divertido pero esta aventura nunca la hemos hecho ahora Rubí para el canal de Rubí su aventura es la primera vez pero estamos encantados que nuestro amigo nos haya traído a conocer un lugar un lugar que hoy en día ya es historia verdad don Raúl ya es historia así de que ahí podemos escuchar a nuestro amigo cuántos años le vino a hacer una nostalgia verdad don Raúl 62-63 años 62-63 años mi mamá que llegaba que llegaba a los viajes de agua desde donde yo vivo ajá que estamos hablando que son como 15 minutos próximamente don Raúl media hora media hora si alguien me conoce a ver donde vivo yo correcto vivo en Chilano García correcto el atajo en pie de Chilano no creo que eso pasar por Terrenos a Génova por la calle por la calle esto trae mucho recuerda ajá que bueno que bueno ver estos lugares que nos dieron vida verlos abandonados la verdad que esta pila le dio vida como usted menciona a todo primavera a todo primavera así ve si correcto que dato más importante que nos deja acá nuestro amigo este es el principio para el más trabajo porque hicimos ese muro que se hizo allí yo tuve la oportunidad voy a trabajar en ese muro que hizo porque no había no había no había pasada no había muro estaba abajo hay una la pila la pila el cubre le decían mi padre la mandó a hacer porque mucha gente la mandó a hacer allá pero esta es una pilada correcto bueno así que se envió la pilona acá acá le recordamos ahorita acá ahorita ajá correcto aquí le recordamos aquí me echamos para nadie a los nombres al que esté viendo que bueno que bueno que bueno algún saludo a nuestros amigos que se encuentran retirados de nuestro nuestro departamento de santana si alguno de mis amigos me está viendo que se acuerde yo te voy a llamar chivola ahí por acá unos chorros le tomaban agua en la vaca y todo así si un día pueden venir que se dejen venir hoy está esto aquí sano que excelente que excelente por eso andamos acá porque el amigo pues él nos ha traído acá a conocer y por eso el canal de Rubio y su aventura se encuentra conociendo este lindo lugar amigos bueno amigos acá nuestro suscriptor nos va a contar la historia de la pilona es un lugar que le llamamos la pilona de hace años de Aforte ajá aquí donde nos avanzamos de agua de agua para todos los militantes ajá se ha perdido todo eso porque hoy en día si vemos que ya no había no quedado nada ya no quedó nada quedado solo el el pincel que salta ahí nomás ajá era un centro de recreación lo miraba uno si lo entiendo le quedaba el lugar a uno llenaba su cantor se ponía un chibón o algo así ajá y ahí salía uno espantado le entiendo a mí este lugar le repito me trae muchos recuerdos muchos recuerdos muy importantes incluso algún amigo que nos pueda ir en los comentarios que lo dejen sus comentarios algún día conocieron las famosas pilas verdad Raúl que lo dejen sus comentarios y que vean como esta vez está un lugar como la rueda del Micho Pichu no sé cómo le llaman como le llaman correcto correcto solo en historia ha quedado acá nada más bueno vamos a continuar no vamos a meter la ruta vamos aquí a caminar la calle principal amigos agarra la mano veamos bueno por acá nuestro amigo nos va a contar la historia de esta antigua carretera verdad don Raúl sí esta es la antigua carretera San Salvador hace cuántos años próximamente pues supuestamente decía don Chico Carvallo un señor que también todo el mundo lo conoció por todos los que ustedes lo conocían 90 años vamos a conocer ahorita amigos cuánta historia tiene esta ex antigua carretera amigos antiguo carretera hacia San Salvador amigos ajá aquí se formó una guerra no sé qué ya no no detectimos ajá de verdad sí ajá ajá no estaba una barranquita había que esperar que el agua que el agua bajara correcto y es más le digo me doy el lujo de que en este puente yo trabajé ajá en la construcción no Raúl en la construcción en este puente por acá le mostramos amigos acá es el puente acá le mostramos amigos antes nos cuenta aquí el amigo que era una barranca quien fue mi caporal en ese tiempo aquí fue don Alejandro Hernández que bien eso sí me importaba suporte yo mi trabajo andaba trabajaba nada por un salario no solo por ayudar a la comunidad y aquí también si alguien conoce le han contado dónde murió Manuel Chorizo aquí murió fue en este lugar en este lugar precisamente en el charco que bien que bien son los recuerdos que han quedado son los recuerdos que han quedado y ahorita hacia dónde nos vamos a dirigir don Raúl ahorita vamos a ir vamos a hacer un recorrido por el chilamanto donde se asoleaban los garrobas vamos a agarrar para arriba vamos a agarrar hacia arriba salió al valle y ahí vamos a ver que vamos a la cancha que estaban los palos que estaban en la construcción de la gente si podemos agarrar un atajo para llegar a la cancha vamos a agarrar si no por la calle bueno vamos a continuar entonces amigos vamos a continuar este recorrido esta aventura buenas tardes amigos buenas tardes adiós ya fue ya para la casa ya vamos para la casa de trabajar de trabajar de veras con quien tenemos el gusto Antonio Cuellar Antonio Cuellar el canal de Rubizo a sus aventuras los saludamos por acá andamos conociendo acá con el amigo venimos venimos de conocer las pilas pasos de gloria es correcto pasos de la prima gloria ah que bien que bien la prima gloria que bueno mire una gran historia de las pilas verdad si ya nos contó la historia acá el amigo ocho años ocho años tenía yo y aquí a las cuatro o cinco de la mañana era una belleza era una belleza era una belleza así nos contaba caballos vacas ajá todo esto este las piscinas ajá piscinas ahí para animales para bañarnos y los baños allá acá hembras camarones bien ordenadito todo todo ordenadito bien bonito que excelente hasta 20 horas le damos un deseo de venir a vender algo de comer y a tomar aquí porque como era gentil hasta ahora si si le entiendo esta hora de la calor era bonito le entiendo bonito le entiendo ha sido un gusto amigo vamos a seguir caminando por acá con nuestro amigo muchas bendiciones que tenga feliz día bueno amigos si pueden ver por acá hoy en día acá la carretera es bien transitada ya que este lugar actualmente está bien poblado verdad Raúl actualmente está bien poblado así de que por acá venimos caminando por la ex carretera que nos conducía hacia San Salvador amigos aproximadamente 90 años tiene esta carretera que hoy en día por acá les mostramos que se encuentra encementado claro que en aquel entonces la calle era plenamente de tierra verdad don Raúl de piedras más que todo de piedras nos dice por acá don Raúl abrinco abrinco se pasaba gran historia verdad que hay en este lugar así de que amigos pediste que nos dejes un buen comentario si conociste algún día por acá este es el chilamate donde se acoleaban con menos 15 garrobos es el famoso chilamate el chilamate bueno amigos por acá les dejamos estas imágenes cuántos garrobos más o menos venían por acá 12 mínimo que se llaman en el paro se venían a a solear por acá hoy lo que viven en este caradero son las cotuzas que le llaman ah las cotuzas ah que bien bueno pues chicos si les gusta el video no se olvide suscribirse denle mucho like activen la compartida de notificaciones para cualquier video les llegue y vieran que este esta caminada esta super extrema